Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña, 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 Ña Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo como tener ropa en Roblox O sea, ¿a quién no le gustaría tener ropa en Roblox? La ropa es súper épica porque pues, te puedes vestir de muchas formas O sea, hay mucha gente que quiere vestirse muy diferente Que quiere cambiar su avatar, que le gusta estar utilizando distinta ropa Para verse muy guapo Y pues sobre todo impresionar a los amigos, a todos La verdad es que hay gente que se viste muy bien Y pues, para toda esa gente que quiere vestirse muy bien El día de hoy les traigo este video Espero que todos ahorita mismo, ya saben Dejen su like Deja tu like en este video Y suscríbete si es el caso que eres nuevo Porque si le das like Es más, a todos los que... Es más, vamos a hacer una dinámica el día de hoy A todos los que le den like al video Deja tu like ahorita mismo Y comenta Hashtag... O sea, tienes que poner Hashtag Ropa El signo de más Y tu nombre de Roblox O sea, tienes que escribirlo bien Recuerda escribirlo bien Porque si no lo escribes bien Pues no te va a llegar los Robux Escríbanlo bien chicos Deja tu like O sea, si estás viendo este video El 100% de las personas Dejen su like ahorita mismo Y lo que voy a hacer yo chicos Ya saben que yo pues tengo Robux Y pues tengo un grupo ahí Y pues me encanta hacer felices a mis suscriptores Y pues lo que voy a hacer yo es de que Miren aquí tengo Ahí tengo Algunos Robux Me voy a ir a los comentarios Y les empezaré a donar Robux En este caso miren Hay personas que están comentando en este video Y pues Me voy a ir Por ejemplo este es un suscriptor Y les voy a estar mandando ¿Cuánto estaría bien? Unos 50 Robux Entre todos los que... O sea, 50, 50, 50 Si le voy a mandar comentario por comentario Así que ¿Qué esperas para participar? O sea, me voy a ir comentario Por comentario Así que pues nada Esta es la dinámica de este video Recuerden Para ganar solamente tienes que dejar tu comentario Dejar tu like Y pues si quieres tener más posibilidades de ganar Comparte el video En este botón Le das compartir Y se lo compartes a tus amigos Por Facebook Por todo donde tú quieras Y pues chicos El día de hoy les traigo este video Para que todos ustedes tengan ropa gratis En Roblox Como ya saben chicos Si nos metemos a la tienda De avatares Que es donde podemos conseguir accesorios Pues pueden ver bastantes accesorios Hay veces de que se ponen aquí Algunos accesorios que Roblox agrega Completamente gratis Y pues por ejemplo Encontramos accesorios Pero todos estos cuestan Pues tienes que tener Robux Para poder comprar un accesorio de estos Pero Pero De repente Hay alguno que otro Que pues es gratuito Pero están difíciles de encontrar ¿Por qué? Porque normalmente Roblox Así está programado Para que solamente te aparezca Uno que otro Uno que otro gratis O sea Si yo le doy aquí En más objetos Pues aquí ya me van a salir Algunos gratis Miren Gratis 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 Y son los que las Las personas Utilizan Pero Pero Hay bastantes trucos Miren aquí Hay caras Hay de todo aquí chicos Como pueden ver Lo que pasa Es de que Pues muchos no saben De que Por ejemplo En la descripción chicos O sea en la descripción Aquí como por ejemplo Donde dice promo code Aquí Se lo voy a dejar también En los comentarios Fijado en el video Obviamente Se los voy a dejar también Fijado Ahí en los comentarios Ahí luego se los voy a comentar El link de esta parte Aquí de Gaming Tech Este sitio web Pues la verdad es que Se los recomiendo bastante Está súper bueno Pero Si ustedes entran aquí Y continúan con el tutorial O sea Pueden leer el artículo La verdad es que está súper bueno Si leen Por aquí van a encontrar De todo chicos Por ejemplo Camisetas Pantalones Accesorios Paquetes O sea Prácticamente te manda A la sección específica Por ejemplo Si estás buscando camisetas Le das click aquí Y te manda A la sección Donde están las camisetas Además Te deja el Roblox Ya como Como una Pre configuración Para que por ejemplo Si tú te metes Aquí en ¿De qué le puedes dar A pantalones? A ver Vamos a darle Ay Mira le di chaquetas Pantalones O sea Aquí está Todo lo gratis Miren Todo esto es gratis Pantalones Todos los pantalones Gratis Eh Pantalones cortos O sea Como ya saben chicos Roblox En esta última actualización Ya metió como más sección Más variedad Más variedad De ropa Ya incluso hay hasta faldas O sea Para las chicas Esto les va a encantar Y pues ya solamente Le vas cambiando De sección De todo lo que tú quieras Por ejemplo Si quieres Zapatos Pues aquí ya están Los zapatos gratis Camisetas Bueno Estas son las camisetas Donde estamos ahorita Y pues aquí Las clásicas Que son todas las camisetas Que pues ya todos conocemos Todas las gratis Que hay ahorita disponibles Además Hay algunas ocultas Que al parecer Se van a estar revelando Próximamente Roblox tiene muchas sorpresas Para nosotros Y pues la verdad Es una de las formas O sea Este método Que les acabo de enseñar Es una de las formas En las cuales Van a poder obtener Los accesorios gratis Que están en el inventario Pero 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 En los próximos videos Chicos Les voy a traer Como ustedes pueden diseñar Su propia ropa Y además de tenerla Ustedes gratis La van a poder subir Para que la puedan comprar Más jugadores Y venderla Y ganar bastante Robux Así que ¿Qué esperas? Suscríbete al canal Para que no te perdas De ese próximo video Esto no lo vas a encontrar En ningún otro canal Así que ¿Qué esperas? Suscríbete Y pues ya sabes Que pues O sea Yo la verdad No sé cuándo lo vaya a subir Próximamente lo voy a subir En nuestros días Así que Los invito a estar suscritos Ya, ya, ya En el canal Así que por allá Yo me despido Hasta la próxima Adiós